¡Gracias por darse tanta prisa! Usted debe ser Nick. Oh, es un larguirucho, caramba. Tiene muy buen aspecto. ¿Qué tal el viaje? No puedo respirar. Sí, estamos a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Parece que no hay aire. Se necesita tiempo para acostumbrarse. Me gusta respirar. Lo hago bien. ¡Vamos! ¡Rápido! Sí, eso es. Perfecto. Respire hondo. Duele, ¿verdad? Sí. ¿Usted es el taxista? Disculpe por preocuparme tanto de mí mismo. Oiga, lo que usted haga es asunto suyo. ¿Y la propina? Gracias. Solo quiero que sepa que los dos nos dedicaremos por completo a intentar resolver su terrible crisis personal. Sí, gracias. Suba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!